Bueno, vamos a filmar la zona de pozos, donde Federico rompió todo el aguje de la parrilla derecha del pointer, midiendo por marques. Vamos a ver los pozitos. Yo también lo agarré una vez, pero no lo agarré, lo agarré por el medio, por suerte. Pero Federico lo agarró al... y rompió el aguje de parrilla que acabo de arreglar. Pobre pointer. Bueno, tenemos los pozos. Ah, hoy es 28 de abril de 2007. 28 de abril. Sábado, 28 de abril de 2007. O sea, hay un pozo. Eso es muy grande. Los jodidos vienen por acá. Esperemos los pozos. Gracias por ver el video 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 Bueno, tarea finalizada Este fue el reporte para TN Noticias El pozo de Avenida Márquez Que rompió los bujes de Pointer Bueno, vamos al trabajo